Seguirá adelante, cuesta mi mirada En aquel que pudo rescatar mi alma Seguirá adelante, aunque el diablo trate Con mil artimañas desviarme de ti Seguirá adelante, aunque la tormenta Sea tan violenta que hunda mi barca Y aunque naufragando en el mar me encuentre Sé que Jesucristo en su barco hermoso Salvará mi alma Seguiré adelante, si firme adelante Luchando y ganando tremendas batallas Del mundo y sus cosas Si en algún momento siento que declino Alzaré mi mano y rogaré la ayuda De mi Jesucristo Dice que su mano siempre estará lista Para defenderme en las pruebas y lucha Y sé que su amor, su bendito amor Me guiará hasta el fin ¡Ay Dios! No le temo a nada Si tú vas conmigo Guiando mis pasos Por el buen camino Vaya donde vaya Yo estaré seguro Porque tu presencia Siempre irá conmigo No le temo a nada Ni a la misma muerte Pues sé que si muero Me uniré contigo Cruzaré desiertos Oh valle de sombra Y mi alma segura Porque vas conmigo Nada temerá Seguiré adelante, si firme adelante Luchando y ganando Tremendas batallas Del mundo y sus cosas Si en algún momento siento que declino Alzaré mi mano Alzaré mi mano Y rogaré la ayuda De mi Jesucristo Dice que su mano siempre estará lista Para defenderme en las pruebas y lucha Y sé que su amor Su bendito amor Me guiará hasta el fin De mi Jesucristo De mi Jesucristo